Abre la boca, yo se que tu tragues Cuando te lo conma, muéstrale que tu lo amas Bésalo, 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 bésalo No lo miras mucho, comete eso Bésalo, bésalo, bésalo No lo miras mucho, comete eso Bésalo, bésalo, bésalo Bésalo, 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 bésalo. Bésalo, bésalo, bésalo. Bésalo, 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 bésalo. Bésalo, bésalo, bésalo. Bésalo, chupa, lo muérdelo, agárralo, trágalo. Con la champaña tú bájalo, hágalo. No le pares bola esse. Vamos a gastar par de peso. Yo quedo loco si tú moves. Tienes la chapa madura con yes. Quédate aquí, que yo cuido es. Por mi mamá y yo que igual à modeled. Dale, dale una julia.